Por qué no te besé en el alma cuando aún podía Por qué no te besé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta del daño que te hacía Yo que no sabía cuánto te dolía Me dediqué a perderte Y ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Puse de mi mundo y no pudiste detener Y me alejé mil veces Cuando regresé te había perdido para siempre Quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte